Seguimos merengueando, vamos a seguir con este artista invitado que tenemos esta tarde aquí en este canal 25 desde Santiago con nosotros románticamente Ernesto Cruz. Música Cantando quiero decirte lo que me gusta de ti, las cosas que me enamoran y te hacen dueña de mí, tu frente, tus cabellos y tu rítmico andar Y el dulce sortilegio de tu mirar Me gusta todo lo tuyo, todo me gusta de ti Y ya no cabe más adoración en mí Me basta lo que tengo para amarte, dulce amor Ven a mí, ven a mí, por Dios Música Me gusta todo lo tuyo, todo me gusta de ti Y ya no cabe más adoración en mí Te basta lo que tengo para amarte, dulce amor Ven a mí, ven a mí, por Dios Música 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 Música